9.53 minutos, bienvenidos a este avance informativo en directo, le saluda Carlos Carreño. A esta hora, hacemos un contacto en vivo con María Jiménez, ella se encuentra en la sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Reaza, y la Alta Comisionada para los Derechos de la ONU, Michelle Bachelet, sostienen un encuentro. Adelante María, te escuchamos. Sí, muy buenas noches, Carlos, para ti y para toda la audiencia de venezolana de televisión, y es que en atención a la invitación que ha realizado el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hoy arribó a territorio venezolano la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Le ha recibido en esta casa la Diplomacia Bolivariana de Paz, el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arria, en una reunión que se ha extendido por varias horas. Pero para escuchar las conclusiones de este encuentro, vamos a escuchar inmediatamente las declaraciones del Canciller de la República, Jorge Arria. Sí, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Efectivamente, hoy, 19 de junio, hemos tenido el honor de recibir a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Una invitación que realizara el Presidente Nicolás Maduro el pasado mes de noviembre del año 2018, en este proceso de cooperación cada vez más profunda entre el sistema de Naciones Unidas con todos sus componentes y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La expresidenta de Chile, hoy Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una persona muy querida, conocida en nuestra América Latina, primera mujer presidenta, luchadora por los derechos de la mujer y que en Venezuela, todos y todas, independientemente de nuestras coincidencias o diferencias, también le reconocemos sus aportes y le reconocemos su honor y la importancia de que esté visitándonos en este momento. Pudimos revisar la agenda que va a cumplir en los próximos días. Gracias, vamos nosotros a dar todas las facilidades para que las vicepresidencias sectoriales, los ministros y ministras, las instituciones del gobierno nacional del Estado venezolano se reúnan con la Alta Comisionada. Por supuesto, el resto de los poderes públicos también se va a reunir con ella, que como saben, el tema fundamental es el respeto, la promoción, la garantía de los derechos humanos en Venezuela. Hemos compartido con Michelle Bachelet el modelo de protección social, el modelo de garantía de los derechos humanos que desde hace 20 años venimos desarrollando en Venezuela. Esta constitución fue el primer gran paso para que pudiésemos armar, para que pudiésemos diseñar y ejecutar un sistema de protección de los derechos humanos que va mucho más allá, que incluye, por supuesto, los derechos civiles, políticos, pero va mucho más allá a los derechos sociales, culturales y de todas las generaciones de derechos humanos. Dentro de este contexto, inevitablemente, tuvimos que analizar el impacto del bloqueo ilegal que va contra el derecho internacional del gobierno de los Estados Unidos, de la élite dominante en Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, contra su economía. Bloqueo financiero, bloqueo comercial, también amagos de bloqueo en lo petrolero que le hacen daño a nuestra industria fundamental y que dificultan el avance de este modelo de protección social, de este modelo de protección de los derechos humanos. Un modelo que es antineoliberal, un modelo que es antiprivatizador y que pone por encima siempre al ser humano, a la familia, al hombre, a la mujer, al niño, a la niña, el adulto mayor, la adulta mayor, todos los ciudadanos de Venezuela que son los sujetos fundamentales de derechos sociales y de derechos humanos en Venezuela. Por supuesto, examinamos los desafíos que tiene nuestro país en materia de derechos humanos y como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, queremos que la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de una manera constructiva nos recomiende, nos sugiera, nos oriente y poder ir de la mano con ellos a mejorar, a garantizar cada día más, a corregir lo que haya que corregir, a rectificar donde haya que rectificar para poder entonces preservar los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Habrá reuniones con los poderes públicos, habrá reuniones también con organizaciones privadas del país que le expresarán sus inquietudes, sus momentos de reflexión con ella para poder con toda la facilidad, con toda la libertad, expresar su inquietud para mejorar entonces el sistema de protección en los derechos humanos en Venezuela. Esta es una muestra más de cómo venimos afianzando esta cooperación. En estos días también nos reuníamos con la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, y todo el sistema de Naciones Unidas, viendo los planes que se están diseñando para proteger al pueblo venezolano en momentos en los cuales el unilateralismo atenta a través de ese bloqueo, a través de la agresión política contra los derechos humanos de los venezolanos. Surge entonces las Naciones Unidas, el multilateralismo como la expresión fundamental para apoyar a los pueblos que son agredidos y a los pueblos donde hay dificultad. Queremos agradecerle a Michelle Bachelet, alta comisionada. La recibimos con una muestra de nuestro sistema nacional de orquestas infantiles, juveniles. Ese maravilloso milagro del maestro Abreu y de la revolución también bolivariana, los gobiernos del presidente Chávez, el presidente Maduro, que alcanza, ya supera el millón de participantes. Muestras como esa hemos querido compartir con la alta comisionada. Seguirá con nosotros mañana jueves, el día viernes. Y bueno, aquí estamos, para seguir cooperando y afianzando nuestros vínculos y nuestros lazos con el sistema de Naciones Unidas en pro y en beneficio de los venezolanos y las venezolanas. Muy buenas noches. Bien, han sido entonces las declaraciones del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, luego de esta importante reunión con la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Han revisado parte de la agenda que se estará desarrollando en las próximas horas en nuestro país. Ha dicho que los vicepresidentes de las áreas sectoriales también tendrán algunos encuentros con la alta comisionada e igualmente representantes de los poderes públicos y representantes del sector privado. Esto como parte de las libertades que existen en la República Bolivariana de Venezuela. Se ha expuesto parte de los logros contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que figura como una de las más avanzadas, no solo en el país, sino en América Latina en materia de derechos humanos y de garantías sociales. Ha dicho que este encuentro busca profundizar los mecanismos de cooperación en esta materia con la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas. Con esta importante reunión que ha sido noticia el día de hoy en nuestro país, Carlos, nosotros queremos retornar el contacto contigo a los estudios. Adelante.